Pregunta número 28 El hexágono de 6 centímetros de lado es regular determinar la magnitud del vector resultante de los vectores si M, N y O son puntos medios y la tangente de alfa vale raíz de 3 sobre 5 Miren, esta pregunta es bien interesante y quiero que prestes bastante atención quiero que veas como algunos otros cursos influyen también en la solución de otros temas de otros cursos Tal es el ejemplo de aquí en este problema que vamos a utilizar Minilau una aplicación geométrica y estamos en el curso de física Bueno, vamos a comenzar diciendo que el hexágono regular tiene 6 centímetros de lado Por ende, nosotros desde su centro por propiedad de geometría nosotros sabemos que si este es 6, este también es 6 este también sería 6 porque se forma aquí un equilátero ya que el radio también valdría 6 y así consecutivamente Me dice que M y N son puntos medios por lo tanto, nosotros podemos decirte que como M es punto medio y todo el lado vale 6 este vale 3 y este también va a valer 3 Bueno, vamos a colocarlos de hecho ahí ahora mismo este sería 3 y este sería 3 Ahí está, perfecto Muy bien, ahora decimos O es punto medio luego me dan la tangente del ángulo del fita Es más, de hecho esta tangente no la voy a necesitar simplemente voy a aplicarme en el lado ¿Cómo te parece? A pura geometría ¿Qué te parece si le colocamos variables? ¿Qué te parece si decimos que este trocito vale M? Y este otro trocito va a valer N Ahí está Bueno, vamos a colocárselos con el control Z Ahí está Ahí está Muy bien Y este también lo vamos a colocar justamente por ahí Como te dije A ese le hemos colocado M y le hemos colocado N ¿Por qué? Porque si tú observas esta figura geométrica que te estoy sombreando aquí con rayitas Se le puede aplicar un teorema llamado Menelao Ahí está El teorema llamado Menelao lo hemos visto en el curso de geometría que tienes ahí en mi canal y relacionaba a prácticamente todos los lados Aquí tenemos 3, 3, M, N, 6 y 6 Entonces nosotros podemos aplicar aquí Menelao en esa propiedad, en ese lugar Y de hecho nosotros eso es lo que vamos a hacer ahí Decimos ¡Demonios! La sex otra vez ¡Ay! Nunca dejan en paz a uno En fin Aplicando Menelao nosotros diríamos lo siguiente A ver 3 multiplicado por M multiplicado por 6 Ahí está Ahí tenemos el primer el primer apartado de Menelao Va a ser igual al otro producto 3 multiplicado por N multiplicado por todo que sería 12 ¿Correcto? Y ahí tenemos el segundo apartado que sería el otro Menelao Perfecto Ahora de ese Menelao nosotros vamos a sacar una relación entre M y N ¿Y por qué quiero una relación entre M y N? Porque precisamente M más N suman 6 es un dato del problema M más N suma 6 pero aquí yo pude sacar tercia yo pude sacar tercia yo pude sacar sexta yo pude sacar sexta M es igual a 2N Entonces yo ahora voy a reemplazar el valor de M que es 2N ahí está entonces diría que 3N es igual a 6 a lo cual N vale 2 y si N vale 2 M vale 4 pero si tú observas a ti lo que te están pidiendo es la magnitud del vector resultante es decir yo quiero sumar tanto este vectorcito M como este otro vectorcito que está en el otro lado ¿Cuál es el problema? Que el vectorcito que está en este lado es muy fácil de calcular simplemente es un 3 ¿Por qué? porque N es punto medio tiene de módulo 3 pero no teníamos la magnitud del vectorcito M luego de aplicarme en el lado lo hemos calculado resulta de que M vale 4 lo vamos a pintar de colorcito rojo ahí está bueno vamos a pintarlo esta vez de colorcito rojo ahí está perfecto entonces para solucionar este problema simplemente tendríamos que agarrar este 4 y agarrar este 3 y sumarlos yo sumo 4 más 3 y me da 7 y esta de por acá vendría siendo ya la respuesta ahora ¿Tú cómo sabes que este vectorcito es colineal con este otro vector? fácil por los ángulos en este caso aquí está formando un angulito de 60 porque es propiedad del hexágono regular ¿correcto? y aquí yo también noto que como es un equilátero también forma un angulito de 60 por lo tanto está formando la famosa Z y esa Z de los ángulos 60 y 60 solo se cumple cuando estas líneas son paralelas y como son paralelas el resultante va a ser simplemente la suma de 3 más M y como M valía 4 la respuesta sería 7 un aplicativo muy bonito muy interesante esta pregunta y bueno 7 vendría siendo la respuesta a marcar ahí está un gran saludazo para Ato Ato fue el que ayudó con la solución de esta pregunta mis más grandes éxitos para ese hombre bueno vamos ahora sí con la pregunta número 29 esperen minos y minas aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de whatsapp ya está disponible en la descripción del vídeo y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme la razón número uno es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar la razón número dos es que necesitas de mi ayuda exámenes tareas asesorías clases lo que sea háblame y yo te ayudo me retiro aplica yin y yang a tu vida y chao chao gracias